Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones a todos. Gracias a Dios, hoy es viernes. Gracias a Dios, es un día en el que esperamos que al igual que nosotros puedan estar juntos ahí en familia y puedan estar aprendiendo, dedicando este espacio, este momento, reservando ahí sus dispositivos totalmente para poder aprender con nosotros. Les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando, deseamos que sigamos aprendiendo en el conocimiento del Señor y bueno, bendiciones. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi amor, te ves hermosa. Gracias. Gracias. Es un cumplido. Gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por tu matrimonio. Qué bueno que estás aquí. Te invitamos a que permanezcas hasta el final y por favor comparte esta plática, esta transmisión. Vamos a estar hablando de información que de repente es incorrecta o a veces también la formación correcta en el matrimonio, ¿verdad? Y algunas áreas que vamos a tocar es por ahí. Vamos a tratar de avanzar, pero hoy vamos a hablar de esta información correcta respecto a la... Si nos da tiempo, vamos a hablar también un poco de la educación de los hijos. Así que no te lo pierdas. Nos vemos en unos minutitos. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Una vez más. Buenas noches. Qué bueno que usted está conectado, está conectada y gracias por los que ya se conectaron. Por aquí vemos a Raúl Lira, que nos dice buenas noches, familia Lira Gil, conectados, saludándolos. Gracias a Dios, Raúl, Betty Gil, también muchas bendiciones, también les saludamos, les bendecimos en el nombre de Dios. Por aquí también está Merari Solano. Toda la familia Solano. Toda la familia Solano, ¿verdad? Y creo que me pareció ver que también por ahí está Evelina Tamaris, ¿verdad? Muchos saludos, bendiciones, saludos a Víctor y a todas las chiquitías. A las chiquitías, dijeron así en Chiapas, ¿no? A las chiquitías. A Jail, a Jana, a Javne. Y bueno, si hay alguien más por ahí que desea mandar un saludito, pues estamos aquí aprovechando a mandar saludos, así que aproveche usted. Y bueno, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar hablando, ¿verdad? De esos enemigos que quisieran destruir a las familias. Ya hablamos, ¿verdad? Semanas anteriores de algunos enemigos que tienen que ver con el carácter, que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con los vicios, que tienen que ver con desinformación, mala administración. Y bueno, hoy vamos a hablar de información incorrecta o también formación incorrecta, ¿verdad? Porque la formación. Y formación y formación. Porque de repente, pues también, cada uno de los miembros de la familia, y háblese del matrimonio, pues tienen una formación. Cuando fueron niños, fueron educados de cierta manera, vivieron, fueron creciendo, se fueron formando de acuerdo a lo que en casa le enseñaron, pero también lo que aprendieron calle en la escuela. Así que vamos a hablar de esa información y de la formación incorrecta. Y antes de iniciar, algo que nos gustaría resaltar es que cuando nosotros, algo de inicio, cuando nosotros formamos una familia, decidimos casarnos, decidimos ser esposos, algo que el primer error que se comete, la primera desinformación que cometemos, llega a ser de que pensamos que hacemos un pacto con la persona. Entre nosotros, ¿no? O error. Es el primer error que cometemos cuando se forma un matrimonio, porque el matrimonio es una situación creada por Dios, ¿verdad? Así que, ¿usted qué opina de esto? Si la institución es creada por Dios y Dios estableció el matrimonio, ¿con quién cree usted que realmente hacemos un pacto? ¿Con la persona? O sea, primeramente, ¿lo hacemos con las personas? O sea, ¿con esa mujer o con ese hombre que usted decidió casarse? ¿Usted decidió casarse? Y toque ahí ponga, por favor. Y claro que sí, es realmente, a veces por no tener la información correcta, pues decimos, no, pues me voy a casar haciendo un pacto con esta, con esta mujer o con ese varón. ¿Sabe qué? Porque el matrimonio es una institución creada por Dios y por lo tanto, con la primera persona que hacemos un pacto es con Dios. Con Dios hacemos ese pacto primeramente y sabe porque los pactos con Dios no cambian. ¿Por qué hoy en día muchos matrimonios se disuelven? Porque las personas cambiamos y normalmente los pactos que se hacen entre personas son cambiantes. ¿Por qué? Porque las personas cambiamos. Hoy en día, bueno, estoy… Aparte, mi amor, de que las personas fallamos. Nos podemos hacer pactos, nos podemos hacer promesas, pero el hombre tiene posibilidades, muchas, de fallar. Pero Dios no. Hoy en día estoy viendo mucho en materia ahí contable, en materia fiscal, haciendo un poco de trabajo. Y hoy en día muchas empresas, muchas empresas están haciendo cambios en sus contratos. ¿Por qué? Por los cambios fiscales, los cambios legales que han estado habiendo en estos últimos meses y los más que vienen para este 2022. Muchos cambios. Y todo esto lleva a cambiar los contratos que hacen las personas, las empresas. Entonces, caemos que los contratos que se hacen, los pactos que se hacen entre personas cambian, tienden a cambiar. Sin embargo, el contrato, los pactos que se hacen con Dios no cambian, no cambian. Por eso el primer error que cometemos por desinformación o información incorrecta al casarnos es pensar que hacemos un pacto cónyuge. Sí, se hace un pacto, pero primeramente lo hacemos con Dios. Con Dios nosotros hacemos un pacto. Número dos, de repente también formamos un matrimonio y lo hacemos por compatibilidad. Creemos, es que es compatible y a ella le gusta lo mismo que a mí. O porque hay química, sí, la química, pues qué bueno que la haya, pero ¿qué hay de la compatibilidad? Te voy a contar algo y mi esposa aquí no me va a dejar negar. A mí no me gusta la cebolla y en eso entre ella y yo, a lo mejor cuando éramos novio yo comí cebolla. Sufres con la cebolla. Lo hice, lo hice para agradarle y la comí, pues ahora sí que bueno, pues uno lo hace en la conquista. Pero hoy en día, francamente, y los que son mis amigos, pues les digo la verdad, no como cebolla. Y a mi esposita le encanta, le gusta la cebolla. Imagínense en el mundo, ¿qué resultado daría esta incompatibilidad? Pues habría un rompimiento. Y hoy en día es lo que ocurre. Nos casamos y lo que no se vio cuando éramos novio, porque como éramos novio, no vio, no vimos realmente qué nos gustaba y qué no nos gustaba. Esa incompatibilidad en el matrimonio se puede dar, pero en el matrimonio cristiano, aunque haya incompatibilidad, recordemos que hicimos un pacto con Dios. Entonces, podemos caer en el error, y muchas veces en el mundo se cae en el error de que nos vamos a casar porque somos compatibles, porque nos gusta lo mismo, porque nos gusta la misma música, porque nos gusta comer lo mismo, porque nos pensamos igual. ¿Te digo algo? Y los matrimonios ya de, ya corriditos, dijéramos ya de años, no me van a dejar mentir. ¿Realmente a usted le gustaría que su esposo o su esposa sea igualitito, con su mismo carácter, con su misma manera de expresarse, con su misma manera de pensar? Conteste usted. Contéstele ahí, póngale, ahorita vamos a leer a ver qué contestó. Hay una canción por ahí que dice, mi media naranja. Mi complemento, mi media naranja. Mi media naranja. Y realmente, o sea, usted quiere que su esposo o su esposa sea su media naranja, o sea, una parte igualitita. Yo creo que muchos lo pensaríamos, ¿verdad? Entonces, y a veces con nuestro propio carácter, o sea, ni nosotros, hay muchos que decimos en algún momento, ala, no sé, ni mi propio carácter me aguanto. Luchamos con algunas cosas, ¿no? Que no son favorables. Entonces, a veces hay información incorrecta respecto a esto. Decimos que me voy a casar o voy a formar una familia porque somos compatibles. Te digo algo, en algún momento va a haber algo compatible. Algo va a ver diferente. Y normalmente los matrimonios siempre se atraen como que polos opuestos, ¿verdad, amor? Porque a veces es el esposo el que es así un poquito más calladito, la esposa es la que habla más, o a veces es... Y ahí el misterio del matrimonio, ¿no? Que Dios une a dos personas totalmente diferentes, con diferentes temperamentos, a veces diferente carácter, y los hace una sola carne. Es el misterio del matrimonio. Sí, es. Entonces, a veces, por no tener la información correcta, caemos en formar un matrimonio por compatibilidad. Y eso, pues, no debe ocurrir. Y en el matrimonio cristiano, pues, en algún momento nos vamos a dar cuenta que no somos tan compatibles. Entonces, sin embargo, el pacto que hicimos con Dios nos va a hacer, nos va a hacer. Número tres. De repente, por información incorrecta, alguien una vez comentó, Cristian, es que en el matrimonio el esposo debe dar el 50% y la esposa debe dar el otro 50% para que se haga el 100%. Mi amor, ¿tú crees que esto sea correcto? Claro que no. Hay un faltante ahí. ¿Cuál es el faltante? Cada uno debe dar su 100%. Cada uno debemos de darnos completos. El otro igual, deversa. Así es. Para mantener la unidad, dice por ahí un amigo que la unidad se lucha por la unidad, ¿verdad? Se lucha por la unidad. Hay que esforzarse para tener unidad. En el matrimonio es todavía más. O sea, hay que darle el 100% de cada uno para mantener la unidad. Y a veces por, pues, información incorrecta. No, pues, yo doy el 50% y mi esposa el 50%. Pues, ¿sabe qué? Esto no es así. Todos debemos dar el 100% para tener, para mantener esa unidad. ¿Por qué? Recordemos que las cosas que hagamos debemos hacerlas como si fuera para Dios, no como para que nos vean las personas, no para las personas. Y el esforzarnos de darle el 100% en nuestro matrimonio es decirle a Dios, Dios, el pacto que hice contigo, estoy dando mi 100% para cumplirlo. Yo voy a dar mi 100% y la esposa, pues, si vale el 100%. Es muy frustrante cuando de repente es la esposa la que está ahí a cada rato buscando al esposo y ella es la que está cargando. Y a veces ella está dando el 100% y a veces el marido ahí el 20%. O viceversa, a veces es el esposo el que está buscando, está dando el 100%. Y lo peor que puede ocurrir es que el esposo dé el 50%, la esposa el 20%. Eso no se va a llegar a nada. Es un matrimonio donde uno, donde cada uno dé menos de sus 100% va a ser un matrimonio frustrado, un matrimonio con mucha frustración. Donde no se cumple, donde no cumplimos el mandamiento de Dios, ese pacto que hicimos con Dios. Entonces, cuando le dice a la esposa, esposa, sométete a tu marido. Y cuando le dice al marido, marido ama a tu esposa como yo amo a la iglesia. Y estos dos mandamientos no tienen nada que ver si la esposa está cumpliendo con su 100% o el esposo está cumpliendo con su 100%. Es un mandamiento. Así que todo lo que hagamos en nuestro matrimonio, para nuestro matrimonio, hagámoslo como si fuera para Dios. Así que esta es una pequeña, bueno, para que sepas de lo que vamos a estar hablando. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al inciso A. Pero antes vamos a leer lo que por aquí nos dijeron, mi amor. Gracias a todas las personas que ya se conectaron. Gracias ahí, reaccionen a la página. Recuerden que cada vez que ustedes reaccionan a la página, provocan que más personas puedan ver también esta transmisión. Hay más movimiento de la página. Y bueno, damos gracias a Dios por la vida de Maribel Solano, a la familia Solano Vergara, que ya está conectado también. Gracias, familia. Karina Fonseca también ya está ahí conectada la familia. Allá en Mina. Saludos a tu esposito, Kari, a Manuel. Saludos también a Laura. Bendiciones, Laura. Buenas noches. Y bueno, a Elizabeth Ruiz. Eli, te mando un beso. Gracias por conectarte. Gracias por estar ahí aprendiendo con nosotros. Te bendecimos. Y bueno, gracias a todas las personas que se están conectando también. Compartan la transmisión, que es de mucha bendición. A veces creemos que sabemos muchas cosas o que lo sabemos todo. Y nos damos cuenta que entre más buscamos, entre más nos detenemos a leer detalladamente o meditando, podemos encontrar que hay cosas que todavía nos cuestan trabajo dejarlas y cosas que a veces no le tomamos importancia y es ahí donde estamos batallando. Nuestro inciso número A es la relación sexual. Recuerda que estamos hablando de información incorrecta o formación acerca de. En las relaciones sexuales pasa que a veces creemos que lo sabemos todo, como te comentaba, pero tenemos un conocimiento a veces erróneo o incluso a veces tenemos o estamos omitiendo. Estamos omitiendo ciertos principios porque no los conocemos, porque no nos hemos detenido a leer en la palabra que eso ante la luz de Dios, de su palabra, no está correcto. Es por la formación que llevamos, una formación de vida a veces no basado en la palabra de Dios. Así es. Y el adversario va a utilizar pues argumentos muy parecidos que aparentemente pudieran ser como normales pero que son mentiras y te las va a hacer creer como verdades acerca de las relaciones sexuales. Y te voy a mencionar algunos puntos y te voy a decir también lo que dice la palabra, que es el filtro sobre este tema. Y entre las mentiras que el adversario trata de hacerte creer como verdades podemos encontrar que puedes experimentar tu sexualidad. Esa es una gran mentira, ¿no? Que el mundo te dice puedes experimentar tu sexualidad, incluso puedes decidir qué sexo quieres ser. Algo fuerte, ¿no? Que hoy en día se está escuchando mucho que cada una de las personas puede decidir qué sexo quieres ser, ¿no? Explorar tu cuerpo para saber qué sexo decides ser. Y esto, acuérdense, dice la palabra de Dios en Génesis, varón y hembra los creó. Ahí está el filtro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente es varón y hembra. O sea, no hay más. No hay más varón o hembra. Dios específicamente lo dejó muy claro, ¿verdad? En la creación. Otra mentira es que la virginidad ya pasó de moda. O hacerte creer que eso a los hombres ya no les interesa. Eso, no te preocupes, ya a los hombres ni siquiera les interesa que la mujer sea virgen. O incluso en el hombre también, ¿no? Viceversa. Otra mentira. Aquí respecto a la virginidad, recordemos el acto conyugal, la relación sexual, es un pacto de sangre. Y por ignorancia, señoritas, jóvenes, bueno, no lo saben. Y la señorita, muchas no lo supieron y otras no lo saben. De que cuando la primera relación sexual, cuando el miembro del hombre existe lo que es el coito, hay un rompimiento de una membrana en la mujer que se llama género. En la escuela lo enseñan bien. Y hay un permeamiento de sangre en el miembro del varón y ahí es donde se hace el pacto de sangre. Hay un pacto de sangre. Y este pacto es un pacto que Dios determina, lo dice que se hace en una sola casa. Así que la virginidad es algo más espiritual de lo que podemos a veces imaginar o entender. Porque en ese momento Dios está estableciendo ese pacto de hombre y mujer como matrimonio. Y los hace uno, uno. Así que no se debe tomar a la ligera. Algunos dirán, bueno, es que hoy en día, pues yo ya estoy corrido, no supe. Cuando usted y yo fuimos lavados con la sangre de Cristo, nosotros entramos en ese pacto de salvación por el sacrificio en la cruz, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que digo, por si hay alguien por ahí que de repente se achicopala, ¿no? Pero es que yo no sabía. Bueno, pero sin embargo a nuestros hijos hay que enseñarles que hay que guardarnos en pureza sexual, ¿verdad? Hay que guardarnos en esa pureza. Por eso es importante que si tienes a tus hijos por ahí, a tu joven, a tu adolescente, puedas acercarlo y puedas también enseñarlo. Son temas que a veces existen en las familias muchos tabús de poderlos hablar. Que cuando están muy chiquitos, que porque están muy chiquitos no lo va a entender. Que cuando están grandes, ay, que cómo me voy a atrever a decirle eso a mi hijo. No, no, no. Ya está de saber más que yo. Y entonces esa información no la reciben en casa. La reciben de una forma a veces incorrecta por otras fuentes, ¿no? Otra mentira, otra incorrecta información es que puedes, si tienes novio, puedes tener relaciones sexuales. O sea, lo relacionan. ¿Tienes novio? Ah, pues sinónimo de relaciones sexuales. Y eso, o sea, el tener novio, híjoles. Hay un claro ejemplo y esto normalmente siempre se da este ejemplo. Cuando uno va al súper, ¿qué hacen las personas en el área de las frutas y verduras? Va y toca el aguacate. Llega una persona. Imagínense si una persona, la primera persona, lo toca el aguacate y lo toca feo. O sea, la toca fuerte. Lo mayuga. Y así va a llegar otro. Y otro. Y otro. Y otro. Al final nadie se lleva ese aguacate porque está todo mayugado. Ya no se ve bien, pues. Entonces, no quiero decir, no estoy diciendo, ah, que si una señorita, pues, uno, dos, tres. No, no quiero decir eso, pero aguas, aguas porque. Cuando se relaciona de esa manera, pues sí, ¿no? Hay que tener. Y es que entre más novios tenga una señorita, un joven, más dolor hay en su alma porque en todo rompimiento. A ver, ¿a quién, quién ha roto una relación en su novia? O sea, cuando alguien que se acuerda, a ver, acuérdate, Camita, acuérdate de algún novio, ¿no? Una novia, ¿no? De la secundaria, la primaria. Cuando rompieron. ¿Quedaste en paz con él? ¿Quedaste en paz con él? O sea, nunca se queda en paz. O sea, ¿no? Siempre cuando hay un rompimiento. Alguien sufre. Alguien sufre y por algo rompieron porque se pelearon, porque algo no les gustó, porque cambiaron de escuela. A alguien le dolió. Entonces, siempre hay un daño. Entonces, cuando hablamos de que están uno, otro y otro, va a haber un daño, va a haber un daño. Y ¿sabe qué? Ese daño se va tornando en un alma lastimada, un alma dolida. Y esa alma lastimada y dolida, ¿cuál va a ser su reacción? Lástima. No confía, lastima, critica, todo lo ve mal, todo lo juzga. Así que. Incluso, si el varón llegara virgen y la mujer no al matrimonio, a raíz de todo el pasado que acabas de comentar, es más difícil que la mujer pueda entregar un corazón limpio, íntegro a su esposo, por todo el daño que ya tuvo en su pasado. Así es, a veces dentro del matrimonio se detonan situaciones en las que luego se preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué llegamos a este grado de violencia psicológica, violencia emocional o violencia física? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Por qué algo detonó? Algo que se venía arrastrando de ambos o de uno de ellos y nunca fue tratada esa herida. Recordemos, las heridas del cuerpo, pues hay un médico, usted va a la Cruz Roja, usted va al Seguro Social, al centro, al comunitario y ahí le curan, pues le operan, le costuran la herida, le aplican ahí medicamento. Pero para las heridas del alma, ¿quién cree usted que es el mejor doctor para las heridas del alma? Pues Dios, ¿verdad? Dios. Dios es el doctor de los doctores, el que puede curarnos de las heridas del alma y también de las heridas del cuerpo, ¿verdad? Otra mentira es que puedes buscar a través de la relación sexual a alguien que te ame, utilizar esa forma para que alguien esté cerca de ti o incluso obtener algo que necesitas, ¿no? También otra mentira es que entre más sexo tengas o más relaciones sexuales tengas, más mujeres tengas, eres el macho alfa. Incluso, o sea, ya esto no se queda con los hombres, o sea, ya hay mujeres también, ya compiten a ver con cuántos hombres estuvieron, es decir, para probar su sentirse más femenina, ¿no? Y esto es una total mentira del diablo, mentira del mundo, porque como lo dijimos, entre más personas mezcles a tu vida, te unas con ellas, pues más cosas jalas, te jala a la vida de la persona. Y es que la palabra es clara, ya no son dos, ahora son uno. Y entre más parejas sexuales tenga una persona, más espíritus inmundos, más inmoralidad se va dando a la persona. Por eso la persona entre más inmoralidad practique, mejor, mayor, perdón, mayor es la inmoralidad, va creciendo. O sea, es como, porque se van sumando más, esa área espiritual se va sumando más perversidad. Y ya no se conforma con una pareja sexual, ya quiere dos parejas sexuales, tres, cuatro, ya después ya no solamente se conforma con personas, sino ya vienen las cosas aberrantes, los animales, los objetos. Y una insatisfacción, otra mentira es que puedes consultar pornografía u otras herramientas para avivar la llama de la pasión. Y esto hablando del matrimonio, dentro del matrimonio. Y quiero hacer un poquito de énfasis sobre esto porque hoy en día muchos matrimonios buscan con psicoterapeutas cómo poder rescatar su matrimonio. Y yo, a mí me gusta, a mí me gusta que cuando preparamos las clases aquí, me gusta leer mucho, incluso me gusta leer lo que dicen los psicólogos, los terapeutas. Me gusta leer mucho porque sé que son personas que han también estudiado el tema, pero cuando veo que algo, como que un consejo que dan y como que, ay, esto como que no, no me cuadra, esto no lo dice la Biblia. Digo, no, pues sí, definitivamente, si no estamos apercibidos de lo que estamos escuchando, fácilmente podemos ser influenciados por todos estos consejos que el mundo puede decir, ¿no? De que puedes utilizar ciertas herramientas, como ver videos pornográficos, como ciertos aparatos para que pueda avivarse la pasión del matrimonio cuando ya está decayendo. Y cuando tú y yo sabemos perfectamente que la palabra de Dios, pues no lo aprueba. Y qué mejor que sepamos que todas estas cosas, siempre que tú leas o te informes de algo, tienes que buscar cuál es la verdad, cuál es la, a la luz de la palabra, qué es lo que Dios está diciendo acerca de este tema para que no caigamos en esta trampa del adversario. Otro punto. Así es, y aquí voy a interrumpirte tantito, mi amor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, 4, te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, honren el matrimonio. Es un mandato, es un mandato. Honren el matrimonio. Y los casados, manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. O sea, en el matrimonio, o sea, sí hay la posibilidad de deshonrarlo cometiendo inmoralidades sexuales. Aparte, el adulterio. Y a esto se refiere ahorita mi esposita. A veces se puede recibir un consejo de un terapeuta sexual o un psicólogo y decir, no, pues, para avivar la llama, pues, que se vista de conejita, que se vista de esta manera, o usen este aparatito, o usen este material de pornografía. Y eso, eso deshonra al matrimonio. Recordemos que en el acto conyugal, el acto del sexual, en el matrimonio, solamente es un acto de dos personas. El esposo y la esposa. Y te aseguro que allí está Dios confirmando ese pacto. Pero, ¿qué pasa cuando metemos un tercero? Un material pornográfico, un aparato por ahí. O estás metiendo una especie, una actividad por ahí, aconsejada por un tercero. Pues, porque eso, con eso deshonramos el matrimonio. Con eso estamos cometiendo una inmoralidad sexual. Y la Biblia dice, mi amor, dice, honroso sea en todo, dice, en todo el matrimonio. Entonces, hay que tener cuidado en qué es lo que metemos. O sea, no debemos meter a nadie más en ese momento de intimidad sexual. Porque es un momento que Dios diseñó, inventó, para que sea disfrutado solamente por los esposos. Por el esposo y la esposa. Así que, tengamos cuidado porque Dios va a juzgar a los que cometen inmoralidades sexuales. Y, con más razón, a los que cometen adulterio. Honroso, fíjate que el significado es algo santo y algo sagrado. Dios ve así tu matrimonio, como algo santo y algo sagrado. Y cuando recurrimos a este tipo de cosas, pues estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Deshonrando. Otra mentira es que es lo opuesto a todo lo que te he estado diciendo. Otra mentira es creer que el sexo es sucio. Otra mentira es, o otra información incorrecta, es creer que solamente el placer sexual o las relaciones sexuales, el sexo, solamente sirve para procrear. Otros dicen, incluso, ya hasta los extremos, que el sexo, la relación sexual, es diabólica, que es pecado. Y así lo generalizan, ¿no? Y nos regresamos, que por ahí hay la creencia que el sexo es algo sucio. Pues va a ser algo sucio si hay deshonra, si hay inmoralidad sexual. Claro que va a ser sucio. La falta de información, precisamente, ¿no? La falta de información hace que a veces no entendamos bien a qué se refiere esto, por qué está mal, o hasta qué punto está mal, ¿no? Así es, porque la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 3, dice que el esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. Entonces, Dios instituyó el sexo, el acto sexual, ¿para qué? Para deleite de los esposos. Y es la manera en hacerse una sola carne. Porque no hay otra manera de hacerse una sola carne. Así que Dios instituyó este acto y no es sucio. Se vuelve sucio cuando se permite la inmoralidad sexual, cuando se permite que un extraño, que un tercero, entre en ese momento sagrado. Cuando se mete material pornográfico, cuando se mete por ahí objetos, cuando se mete por ahí alguna actividad que es incorrecta. Fíjate que nuestro Dios es el diseñador del matrimonio, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Es el diseñador del matrimonio. Y Dios está de acuerdo en que los matrimonios tengan placer sexual, que gocen de una relación sexual. Pero está confinado solamente para el matrimonio. El libro de Cantares es un libro amoroso, es un libro apasionado, que refleja mucho de esto. Y en Cantares 4.10 dice, ¿Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía? ¿Cuánto mejor es el vino que tus amores? Y entonces, en este libro de Cantares vemos muchas palabras de amor, de cariño, que llevan al acto sexual. Pero está confinado, aclarando el punto, para el matrimonio. Dios deja esto como un muro de protección dentro del matrimonio. De hecho, digo, para que usted lo tenga como información, en el pueblo de Israel, ese libro no lo lee cualquiera. O sea, nosotros tenemos aquí la libertad de leerlo, está en nuestra Biblia. Pero allá hay una edad para leer ese libro. Hay una edad. A cierta edad se puede leer ese libro. ¿Por qué? Porque efectivamente habla del amor sexual. Habla de ese amor, de ese amor de pacto. Y en el término espiritual es Jesucristo amándonos de esa manera. Pero en el término, en lo carnal, leyendo lo literal, es ese acto que Dios le dejó al matrimonio para que disfruten de ese amor. Dios quiere que este momento tan especial se viva en un pacto donde haya compromiso, donde haya responsabilidad, donde haya amor. O sea, Dios protege este acto. La relación sexual, Dios la protege. Y para eso pone el matrimonio. Vamos a leer, vamos a meditar tantito en 1 Corintios 7, del 3, del verso 3 al verso 5. Te lo voy a leer en la versión, en la nueva traducción viviente. Tú lo puedes buscar también ahí en Reina Valera. A mí me encanta esta traducción porque nos da un poquito más de facilidad de entenderlo. Y te lo leí hace un momento así. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a la esposa. La traducción Reina Valera dice que el marido debe de cumplir con el deber conyugal. Y bueno, aquí lo traduce con el deber sexual. El deber conyugal no solamente tiene que ver con el deber sexual. El deber conyugal es todo, todo lo que tiene que hacer un hombre, una mujer para poder disfrutar el placer. Háblese de, por ejemplo, el esposo desde que se levanta, ese amor, ese cariño hacia la esposa, el esforzarse en el trabajo, el… Al agarrar a su esposa, el atenderla, el escucharla, también el atenderla, el hogar. Y la esposa, el deber conyugal de la esposa, pues no solamente es la parte sexual, sino es todo lo que está detrás también. El someterse al esposo, el respetarlo, ayudarle, ayudarlo en el hogar. Ayudarlo también, cuando este, sin criticarlo. Y a mí me gusta esta traducción porque, bueno, aquí nada más la limitó a la parte sexual. Porque en la Reina Valera, pues dice el deber conyugal. Y el deber conyugal es más, es todo, todo lo que tiene que ver, todo lo que le prometimos a Dios que haríamos para que nuestra esposa sea feliz. Todo lo que le prometiste a Dios para que tu esposo fuera feliz. Y cuando habla, me paso a la parte de la autoridad. El esposo ya no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la esposa. Y la esposa ya no tiene autoridad sobre su cuerpo. El esposo, ¿saben? Es el sometimiento. Someternos primeramente a Dios. Dios, he decidido pactar contigo, sometiéndome a ti, sometiéndome a mi esposa, a mi esposo. De tal manera que yo ya no puedo hacer nada con mi tiempo sin que mi esposa lo sepa. Yo ya no puedo hacer nada con mi cuerpo sin que mi esposa lo sepa. Es decir, ya no puedo, ahora para hacerme una cirugía, pues tengo que estar de acuerdo con mi esposa. Para hacer al, para... Una cirugía estética. Pero si hay otro tipo de cirugía, pues no. Este, para tomar, no sé, algún tipo de medicamento, pues debe, tiene que estar de acuerdo. Y así mismo, la esposa en teoría debería de preguntarle a su esposo todo lo que ella se quiere hacer. Y mi amor, ¿qué opinas si me pinto el cabello? Si me hago una cirugía. Si me hago esto aquí y allá. Sin duda todo lo que uno decida va a afectar de alguna manera al cónyuge. La palabra cónyuge en sí, pues eso es una palabra muy integral, ¿no? Por algo decimos, no, es que es mi cónyuge, ¿no? No solamente por el acto sexual, sino lo engloba muchas cosas. En Primera de Tesalonicenses 4.5, 4.3, perdón, dice, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, en santidad y honor, dice ahí. No en pasiones de conscupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y la palabra conscupiscencia significa lujuria o deseo pervertido, ¿no? Dios quiere que nuestro matrimonio sea un matrimonio glorioso, un matrimonio que sea santo, apartado, y que le demos la gloria a Dios en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Y es, y por lo tanto, hay que dar el 100% cada uno de nosotros. Y sabe, le digo algo, los cristianos sabemos que ni el 100%, ni dando el 100% podemos. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas. Aunque yo, aunque Cristian Solano dé el 100% en su matrimonio, las cosas no van a funcionar, porque soy imperfecto. Necesito la ayuda de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y así mismo, todos los esposos, todas las esposas, aunque demos el 100%, y esto nos lleva a la segunda desinformación, hablando de lo primero que estábamos hablando, a veces pensamos que dando el 100% todo va a estar bien. Pues, oh sorpresa, no es así. Ni dando el 100% cada uno, las cosas en el matrimonio van a estar bien. Necesitamos de Jesucristo como, como rey de nuestro matrimonio para que las cosas salgan bien. Y aquí vamos al siguiente punto, nuestro inciso B, donde vamos a hablar de, vamos a hablar de la educación de los hijos. La incorrecta educación de los hijos. Pero ese tema yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente semana. Sí, yo creo que sí, porque ya el tiempo, ya nos ganó. No dejarlo a medias. Y la siguiente semana vamos a hablar de la información incorrecta acerca de la educación a nuestros hijos. Así que le invitamos a que por favor no se lo pierda. Así es. Un poquito te voy a comentar. Hoy en día nos hemos preocupado tanto con nuestros hijos de meterlos a muchas clases, de mantenerlos ocupados. Y más ahora que no tuvieron por mucho tiempo clases, tratábamos de que estuvieran en una cosa, en otra cosa, aprovechando el tiempo también. Y hay mucha información, hay muchas cosas que nuestros hijos están aprendiendo, pero se nos está olvidando algo importante que es la formación. Se nos está olvidando que tenemos que formar en ellos ese carácter, que tenemos que formar en ellos la forma en la que tienen que vivir, que sea honrando a Dios. Se nos está olvidando y estamos sobrepasando estos mandamientos. Pero ciertamente los vamos a continuar viendo la próxima semana. Y fíjate que sí, porque al final la formación es lo que van a poner en práctica en sus matrimonios, en sus matrimonios. Así que vamos a estar al pendiente de este tema, le invitamos porque también hoy en día, pues quién está formando a nuestros hijos, de repente los dejamos las redes sociales, las aplicaciones, los videojuegos. Y a veces los matrimonios cristianos, pues no nos quedamos fuera. Ahora, como somos cristianos, pues dejamos que nuestros hijos se dejen guiar solos, no los corregimos de la manera correcta o los corregimos de manera incorrecta. Así que no te lo pierdas la próxima semana, nos vemos con la ayuda de Dios igual a las 8 de la noche en vivo. Y nos vamos a ir de este lugar, no siga antes, vamos a orar para que Dios nos ayude y nos siga mostrando y revelando tu voluntad que es perfecta sobre tu matrimonio, sobre mi matrimonio, sobre nuestra familia. Señor Jesús, Padre precioso, damos gracias a Dios que eres bueno porque para siempre es tu. Señor, alabamos, Señor, en nombre de Dios que eres nuestro Dios. Usted fue quien nos formó, no nosotros, Señor, nosotros a nosotros mismos. Somos tu pueblo, Señor, somos tu. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que usted nos ha permitido hablar de su palabra, Señor, recibir un consejo directamente de usted. Señor, gracias por lo que hoy se platicó, lo que hoy, Señor, meditamos. Te rogamos que esta palabra, Señor, esa enseñanza quede como una semilla en nuestros corazones y que no quede, Señor, en el olvido, sino que dé fruto, Señor, crezca y dé fruto en su tiempo. Señor, que lo pongamos en práctica. Espíritu Santo, redargúllenos, Espíritu de Dios, convéncenos de esas áreas en las que nos hemos equivocado y hemos errado. Señor, te rogamos que nos perdones toda falta de esfuerzo o toda ligereza al estar en nuestro matrimonio. Señor, te rogamos que nos ayudes, que nos limpies, Señor, de toda actitud, actividad o pensamiento que no te sea grato, Señor, que a lo mejor lo hayamos hecho por ignorancia o aún, Señor, por la misma inmoralidad en nosotros, Señor. Usted dice su palabra que usted es luz, Señor. Le rogamos que usted ilumine, Señor, aún en nuestras tinieblas y disipe, Señor, toda tiniebla en nosotros. Señor, rogamos que con su sangre nos limpie de toda nuestra maldad. Perdónenos, Señor. Ayúdenos a caminar de su mano. Alumbre, Señor, nuestro camino. Ilumine, Señor, nuestras sendas y permítanos, Señor, agradarle, ser agradable delante de usted. Permítanos, Señor, tomar posesión de las promesas que usted nos ha dado en su palabra. Permítanos, Señor, vencer al enemigo, Señor. Y permítanos, Señor, ser agradable todos los días delante de usted, Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de cada esposo, de cada esposa. Bendecimos los matrimonios, Señor. Les declaramos y les confesamos sanidad en sus corazones, sanidad espiritual, sanidad física y libertad para experimentar tu gracia, tu amor y tu salvación, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús glorificamos tu nombre. Amén. Amén. Familia, muchas gracias por estar ahí conectado. Gracias a todas las personas que se conectaron, a los que reaccionaron. Y bueno, deseamos que pase una bendecida noche, un bendecido fin de semana. Y recuerden, mañana, 11 de la mañana, Adoradores Kids en casa, conéctate, conecta a tu pequeño, será de gran bendición. El domingo 11.30 estamos aquí ya en casa. Te esperamos. Si no te puedes conectar, si no puedes venir por X motivo, te invitamos a que te conectes también. Así es. Felicidades. Si permaneciste hasta el final, la palabra es dura, sí, pero ¿sabes qué? Nos edifica. Los pensamientos de Dios siempre son de bien y nunca de mal. Dios siempre quiere bendecirnos. Así que nos vemos el domingo de manera presencial, Quevedo, esquina Francisco Zarco, Colonia Puerto México. Y nos vemos con la ayuda de Dios próximo viernes. El próximo viernes creo que no, porque va a haber. Un congreso. Hay un congreso, ¿verdad? Y va a ser de manera presencial. Entre la semana damos los detalles. Así que, por favor, no te pierdas las transmisiones. La amistad de Coatzacoalcos hace. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias.